¡Gracias! De acuerdo. Pero si cabalgamos juntos, será por la justicia. Justicia es lo que busco. ¡Quemos hábil! Imagina, todo el continente unido por vías férreas. Quien las controle, controlará el futuro. Un poder que hará que emperadores y reyes parezcan peleres. Creo que tiene problemas con los indios. ¿Tiene gracia? Muchas gracias. Nada se consigue sin sacrificio. No hace falta que haya una guerra. Detenga el tren. Este tren no se puede detener, John. Creo que ya lo sabes. Si esos hombres representan la ley, prefiero ser un forjero. Cuanto caballo de hierro echa a andar. Muy difícil de tener. Muy difícil de tener. ¿Nos hemos perdido? Lo sabía. Podría ser peor. ¿Peor? ¿Cómo podría ser peor? Sí que es peor. No es peor. No es asual. No Voy a desastres para dejar el futuro. Y ya no primero. No voy a desastres.